Seguramente has visto detrás de cámaras de alguna película o comerciales que las cámaras tienen esto en la parte delantera. ¿Y para qué sirve esta especie de caja negra con esta cosa que se mueve? ¿Será para que mi cámara se vea muy profesional? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry Abate y soy director de fotografía en Match Films. Hoy vamos a conocer para qué sirven y cómo se usa esta caja negra. Si no te lo quieres perder, pues, bienvenidos a Photo Access. En un video anterior conocimos algunos productos de la marca SmallRick que fabrican accesorios para cámaras como jaulas, agarraderas, empuñaduras, cosas para armar y construir lo que nuestra imaginación quiera. Si no has visto este video, te lo dejaremos por aquí en el enlace. La marca SmallRick lanza al mercado audiovisual esto. Este accesorio se llama Matbox, que significa caja mate. Sí, yo sé lo que estás pensando. ¿Qué nombre para más raro? Pero ese nombre tiene su razón de ser, que te lo explicaré más adelante. El Matbox es un accesorio para el lente de la cámara, que ayuda con la reducción de luz, destellos o reflejos no deseados. Y más cuando grabamos en exteriores y tenemos un sol muy brillante. Cuando la luz pega directo al lente, nos hace perder contraste en la imagen. Entonces, para evitar que esa luz le dé directo al lente, lo que hacemos es bajar o acomodar esta bandera negra o French Flag, que significa bandera francesa. Sí, otro nombre raro. Pero bueno, así evitamos esa entrada de luz, que es como un parasol. Al bloquear esa luz no deseada, vamos a tener una imagen más contrastada. Ahora, debo decirte que esa luz que entra en la lente, también se la conoce como flare. Y no es que sea mala y debamos evitarla siempre. De hecho, a veces la usamos mucho, porque aporta también en las tomas una estética mágica o glamurosa. Esos rayitos de sol son muy bonitos. Pero no siempre lo vamos a tener que usar. Bueno, eso ya depende de la toma que quieras comunicar. Entonces, aquí es donde entra nuestro matbox. Y está fabricado en aleación de aluminio y fibra de carbono. Y su peso es de 238 gramos aproximadamente. La parte interna está hecha de una textura mate y antireflectante, para evitar reflejos internos de luces fuertes. Por eso el nombre de matbox, caja mate. Esto se coloca en el lente. Para colocarlo, tenemos que ver la medida del diámetro de nuestra óptica. Por ejemplo, las ópticas que yo uso son de cine y son grandes. Entonces, el diámetro es de 82 milímetros. Le coloco este anillo que nos incluye en la caja. Lo enroscamos. Colocamos el matbox. Lo aseguramos y listo. Podemos usarlo en cualquier tipo de lente. Solo debemos colocar los anillos adaptadores que nos incluye en el paquete. Todas vienen marcadas la medida del diámetro según nuestra óptica. Viene una bandera negra superior, que es lo que nos va a ayudar a evitar la entrada de luz no deseada. Y la podemos regular según nuestra necesidad. Se puede retirar si no la deseas usar. En fin, eso es todo. Si te sirvió esta información, déjame en el comentario. ¿Qué pasó? No has terminado. El matbox no hace solamente eso. ¿Y qué más hace? Ay, lo que habíamos conversado. Ponte, ponte, ponte. Dime. Ah, ok, ok. Tranqui, ya lo digo, lo arreglo, lo arreglo. Casi me olvido lo más importante. El matbox, aparte que nos ayuda con el bloqueo de la luz, también cumple otra función que es muy importante. Es un portafiltros. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Bien, esto también cumple la función de soportar nuestros filtros, ya sean ND, UV, filtros de efecto, etc. Este tiene ranuras para colocarlos y combinar hasta dos filtros. Pueden ser filtros 4x6, los rectangulares, y los 4x4, que son los cuadrados. Para colocarlos, solo debemos abrir este compartimiento e introducir el filtro. Una vez colocado, lo aseguramos con estas perillas y listo. En resumen, podríamos decir que este es un accesorio que no puede faltar nunca en ninguna de tus producciones. De hecho, yo lo uso siempre. Casi que ni lo quito en mi cámara. Llevo mucho tiempo usándolo y es realmente un gran aliado para poder filmar. Y ahora sí. Si te sirve esta información, déjame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de Photo Access, donde cada semana tenemos videos muy chéveres, pero sobre todo, podemos siempre aprender juntos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!